Ya no es la misma que hace tiempo conocí Y yo pensaba que ya era para mí Problema tras problema, discusión tras discusión Ay mami, dime dónde quedó el amor Problema tras problema, discusión tras discusión Ay mami, dime dónde quedó el amor Problema tras problema, discusión tras discusión Ay mami, dime dónde quedó el amor Aquí estoy, pensando en los dos Pensando en qué pasó con nuestra relación Si todo estaba bien, yo nunca te fallé Solo escucha bebé, yo nunca te fui fiel Solo tengo ojos para ti Recuerda que yo siempre estaré aquí por ti Aunque siento que tú ya no eres para mí Para todo hay solución Ya no es la misma que hace tiempo conocí Y yo pensaba que ya era para mí Problema tras problema, discusión tras discusión Ay mami, dime dónde quedó el amor Problema tras problema, discusión tras discusión Ay mami, dime dónde quedó el amor Problema tras problema, discusión tras discusión Ay mami, dime dónde quedó el amor De todo hay solución Problema tras problema, discusión tras discusión Ay mami, dime dónde quedó el amor Se echa en finito, en Tengo Urbano No es brutal para los nuevos, no es nada